Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tenemos que admirar a un joven en Paramoderado por un rato, visitar la fogada en Cementerio del Páramo, meditar en el templo destrozado y reunir muy el espíritu de Paramoderado. ¡Vamos a ello! Los pasteles de bóveda se encuentran en... La primera en la parte derecha del pasadizo para llegar a la primera plataforma. La segunda se encuentra en la parte posterior de la plataforma. La tercera se encuentra en el segundo piso de la lámpara de la izquierda. Y la cuarta se encuentra en la última planta, justo después de bajar de las mantas. La segunda temporada se encuentra en la primera en la parte derecha de la zona descendida. La segunda se encuentra junto al espíritu del centro. La tercera se encuentra junto al mini templo roto. Y la cuarta se encuentra en estos montículos entre el mini templo roto y el gran templo roto. Para completar la misión del espíritu tendremos que dirigirnos a la parte izquierda de la zona en la cual hemos descendido. Y detrás de esta especie de T gigante nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir. Digo, T gigante, pero sé que son escombros. Lo reviviremos y es un espíritu de seguir. Una vez completado el espíritu, con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para completar la siguiente misión tendremos que... Admirar el árbol joven en paro moderado por un rato. Para ello, de la misma zona descendida, esta vez en la parte derecha, nos encontraremos con el árbol que hay que admirar junto a un espíritu. Nos quedaremos aquí durante un minuto. Una vez completado el minuto, con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos hacia lo que viene siendo el mini templo roto junto a una baila. Y nos encontraremos con la zona de meditación. Nos sentaremos y aquí viene la pregunta. ¿Cómo ayudarías a las personas que se sientan valientes en su viaje? Una vez completado nuestro mensaje, le daremos enviar. Víctor y la misión estará completada. Muy bien, vamos con la siguiente. Para la misión de la fogata tendremos que adentrarnos en el gran templo roto. Muy bien, una vez en el cementerio, tendremos que dirigirnos a la parte derecha. Tranquilos que no hay krill en esta pequeña zona. Al momento de ascender junto a la fogata, con ella la misión estará completada. Muy bien, y esas serían las 4 misiones del día de hoy. 5 de agosto de 2023. Así que pensé por eso ayudar. Gracias por todo y ahora vamos con los saludos. Un saludo para Isa Khan. Gracias por el hermoso video. Gracias a ti, Isa, por verlo. Gracias. Y también gracias a True Agent Zero. Algo tarde, pero feliz fin de feliz fin de True Agent. Nos veremos y también un saludo espiritual para Esther García. Porque sé de qué va a comentar o que quisiera comentar de qué es mi espíritu favorito. Gracias a todos por haber comentado en el video anterior. Cuídense mucho, nos veremos después y espero verles en el video de mañana. Nos vemos. Feliz fin de... ¡Gracias!